Música Música Miércoles de la dieciochoava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28 En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor hijo de David ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor ayúdame Él le respondió No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los parritos Pero ella replicó Es cierto Señor Pero también los parritos se comen las migajas que caen en la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una mujer extranjera consigue de Jesús la curación de su hijo Es una escena breve pero significativa Jesús sale por primera vez fuera del territorio de Israel A Tiro y Sidón Del actual Líbano Mateo no solo quiere probar el buen corazón de Jesús y su fuerza curativa Sino también el acierto de que la iglesia en el momento en que escribe su evangelio Se haya vuelto claramente hacia los paganos Eso sí, anunciando primero Israel el cumplimiento de las promesas Antes de pasar a los otros pueblos En nuestro pasaje Jesús no le pone la cosa fácil a la buena mujer Primero hace ver que no la ha oído Luego le pone unas dificultades que parecen duras Le dice no está bien echar a los perros el pan de los hijos Ella no parece interpretar tan negativa estas palabras Y reacciona con humildad e insistencia Hasta llegar a merecer la alabanza de Jesús Terminando diciendo Mujer que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas La mujer pagana es un modelo de fe Su oración por su hija enferma Que ella cree que está poseída por un demonio Es sencilla y honda Dice simplemente Ten compasión de mi Señor No se da por vencida ante la respuesta de Jesús Y va respondiendo a las dificultades Que la ponen a prueba Es uno de los casos en que Jesús Alaba a la fe de los extranjeros Hay otros casos como el buen samaritano El otro samaritano curado de la lepra El centurión romano En contraposición a los judíos Los de casa Los que se les ponen Los que se podría suponer una fe mayor que los de fuera La fe de esta mujer Nos interpela a los que somos de casa Y que por eso mismo A lo mejor estamos tan satisfechos Y autosuficientes Que olvidamos la humildad En nuestra actitud ante Dios y los demás Tal vez la oración De tantas personas alejadas Que no saben rezar litúrgicamente Pero que la dicen desde Desde la hondura de su ser Le es más agradable a Dios Que muchos cantos y plegarias Si son rutinarias y satisfechos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Que Dios te bendiga Y darle like Gracias por ver el video.